¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero enseñarles un truco muy interesante. Tenemos aquí un contador de 4 cifras que tiene conectados displays cátodo común. El software lo hemos desarrollado para cátodo común. Si cambiamos estos displays a ánodo común, el circuito no nos funciona bien. Entonces, vamos a cambiarlos a ánodo común y a ver qué pasa. Listo, ya los cambié a ánodo común. Iniciamos la simulación y vemos que el circuito no funciona bien. Allá nos quedó mal porque tenemos la configuración para cátodo común y los displays que estamos colocando son displays cátodo común. Vamos a hacer el cambio en el software de una manera muy especial. Podríamos cambiar todos los datos de la tabla y cambiar las activaciones en los displays aquí en la rutina de mostrar. Pero lo que vamos a hacer simplemente es anteponerle a cada dato este símbolo. Lo que tenemos aquí, lo que es este símbolo que es como de aproximadamente, no sé cómo, cómo lo tenemos. Y vamos a hacer esto, estoy colocándole entonces este símbolo a todos los valores de la tabla. En vez de cambiar los datos correspondientes a la tabla, estoy colocando esos valores. Y también aquí en las activaciones hago lo mismo. Entonces, el cambio en valor es un símbolo de inversión. El símbolo que hace es invertir, o sea, cambiar los ceros por unos y los unos por ceros en los datos. De esa manera, pues nos va a funcionar para este ánodo común. Y ya, hemos hecho el cambio en todos los valores de la tabla y en los valores de activación de los displays en la rutina de mostrar. Muy bien, entonces veamos ahora el funcionamiento. Otra vez, ya nos quedó funcionando bien, hemos cambiado el ánodo común, el cátodo común por ánodo común y tenemos el funcionamiento correcto de nuestro display. Parece que nos quedó un número mal, nos faltó, nos faltó en un número del código la inversión. Ah, mire, es en este precisamente, ahí se nota, como nos faltó, se nota el error. Vamos a hacer la simulación nuevamente. Ahí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Listo, con este truco muy sencillo, podemos cambiar de cátodo común a ánodo común, o viceversa. O sea, si lo hemos diseñado para ánodo común y le decimos poner un display cátodo común, exactamente va a funcionar de la misma manera, pero lo que queda el símbolo de inversión, lo que hace es cambiar los 0 por 1 y los 1 por 0, y de esta manera, pues, podemos fácilmente hacer un cambio de display y el circuito nos va a funcionar muy bien. Este es un truco que, pues, es bueno que lo sepamos, que lo conozcamos, porque para muchos casos, pues, vamos a necesitar hacer este proceso en estos programas, y el símbolo, pues, es muy interesante, es una función, propiamente, que tiene en lenguaje C, la inversión de valores, de tal manera que podemos corregir un detalle como el cambio de display en un circuito. Bien, espero que les guste, que lo puedan usar en algún momento, cuando lo necesiten, de tal forma que es. Lo conozcan bien y podamos seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, espero que les sea útil a todos. Hasta luego.